¿Qué crees que es? ¿Qué está pasando? Al parecer, el agua bajó y saturó la manta ignífuga. ¿Entonces fue la manta? Sí. Entre temporadas, el agua de lluvia se filtró por el escape, pudriendo la aislación, y convirtió la manta ignífuga en una manta inflamable. Vaya. Estuvimos cerca de un incendio. Pudo ser un incendio. Es un gran alivio. Bien, entonces, hagan todo bien. No quiero un incendio. Con un desastre evitado, la tripulación debe hacer la reparación antes de partir. Debo decir que el joven sí habría golpeado el escritorio. Habría gritado y hecho lo posible para salir del pueblo. Pero el viejo está agradecido de estar bien y que encontramos esos problemas. Le doy las gracias a Dios ahora. Déjame a mí, con una llave más pequeña. ¿Puedes ir al otro lado? Un incendio en el cuarto de motores ya nos ha pasado y no es divertido. En el cuarto de motores hay muchas cosas que son inflamables. Si no hubiéramos bajado a revisar, ese fuego se habría propagado y, de repente, habríamos tenido un incendio en el barco, en vez de solo algo de humo. El fuego no es bueno. Nada bueno. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que esto sea seguro. Si tenemos que perder un día de pesca, que así sea. ¿Dónde está Norman? No lo sé. Está contemplando la vida. Esquivamos una bala. Tal vez eso tenía que pasar, ¿saben? Creo en el destino y... Tal vez había una razón para esto, no lo sé. No lo sé. No puede ser. ¿Estás bien? Se pegó en la cabeza. Llama a emergencias, ¡ahora! Afírmalo, ponlo de lado. No, no filmes esta mierda. ¡Sig! ¡Sig! ¡Norman se cayó! No está bien. ¡Llama a emergencias! Voltealo, ponlo de lado. No está respirando. Convulsiones. Tiene convulsiones. Se puso azul. Afírmalo. Ponlo de lado. No. No filmes esta mierda. ¡Oh, mi... ¡Llama a emergencias! Voltealo, ponlo de lado. No está respirando. Convulsiones. Tiene convulsiones. Se puso azul. En el Northwestern, el hermano de Sig, el maquinista Norman Hansen, yace inconsciente en el piso del cuarto de motores. Sí, ya respira. Tranquilo, está bien. Norman, tranquilo. Afírmalo para que no se lastime. ¿Llamaste a emergencias? Sí. C***o. ¿Estás bien, Norman? Oye, Sig. ¿Estás sangrando? Un poco, sí. ¿Está consciente? Sí. Lo pusimos de lado. Abrió su boca y empezó a respirar. Sí. Pisó aquí. Se resbaló y se golpeó ahí. Tienes que relajarte, amigo. ¿Puedes traer una manta? Sí. Te sacaremos de aquí. Sí. No sé si sea bueno moverlo. No, no, no lo muevas. No, no lo haré. Solo le sostuve el cuello mientras él tenía una convulsión. Bueno, hacíamos la reparación. Yo estaba con los pernos y él resfaló y se pegó en la cabeza. Es una punta fiada. Lloró de dolor y después empezó a convulsionar y a ponerse morado. Eso fue muy aterrador. Pero está despierto ahora. Bien, tranquilo, Norman. Te caíste hace un rato. Tranquilo. Muy bien, mírame, por favor. Vamos, mírame. ¿Dónde te duele? ¿Te duele algo? Con sus signos vitales estables, los paramédicos llevan a Norman a una clínica local. Creo que esto es peor de lo que pensamos. Estoy asustado. Y con la condición de su hermano incierta... No iremos a ninguna parte. El inicio de su temporada tendrá que esperar. Está bien. Está bien ahora. No está bien. Quiero decir que va al hospital ahora. No está bien. No está bien. Es una mierda. Eso es lo que pasa. ¿De qué hablas? Me refiero a que lo están cuidando. No quise decir otra cosa. Déjame llegar al hospital para saber cómo está. El capitán Sig Hansen regresa al Northwestern luego de visitar a su hermano herido en la clínica. No. Sí. Hablé con el doctor y... No es bueno. Norman tiene una herida en la cabeza, pero no tienen un escáner aquí. Entonces, estamos esperando el avión para ir a Anchorage porque... Ahora no saben si tiene una hemorragia. No lo sabemos. Le están haciendo radiografías ahora. Es lo mejor que pueden hacer. Es la parte difícil. Básicamente no vamos a saber nada por unas ocho horas. Sí. Y cada minuto cuenta. Ese es el problema, ¿saben? Las heridas en la cabeza son peligrosas. Con esa herida puede tener una hemorragia y no lo sabemos. Sí. ¿Hablaste con él? Sí, hablé con él. Y la buena noticia es que es coherente. Preguntó por el barco y le dije... Que no te importe el pu... barco. Sí. Preocúpate por tu hermano. Podemos pescar después. Ah, mierda. Yo les diré algo. No podría haber salido de este puerto sin saber lo que... Lo que pasaba con él. No tengo la conciencia para eso. No, y te apoyamos. Lo que quieras hacer cuenta con nosotros. Sí, así es. Sigue. Y su tripulación van al aeropuerto para ver a Norman... Antes de su viaje de dos horas hasta Anchorage. El doctor habló de su corazón. Dijo que tiene presión arterial alta. Espero que no haya hemorragia. La última vez que estuvimos aquí fue para dejarte a ti. Todo listo. Cuando te hagan las pruebas y las radiografías, avísanos enseguida. ¿Entendido? Porque quiero saber de inmediato. Dime que va a estar bien. Ahora Norman va en camino a Anchorage. Solo hay que esperar. Ahora ni siquiera quiero pensar en eso. Solo quiero tener buenas noticias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.